un segundo los barrios más afectados los sectores más afectados con maría en san pedro bueno los sectores más afectados dentro del campo urbano está barrio blanco está el barrio bienvenido monte cristi también pedro justo carrión afectado y si nos vamos más afuera está ramos santana es un municipio de san pedro de macorís donde penetró el río inundó prácticamente todo el municipio quedó bajo agua en el día de ayer estuvimos allá viendo contactando de cerca el río se metió sacó los aguares de la casa las personas tuvieron que subirse a los árboles para que para no ser arrastrado tuvimos que ir a darle apoyo llevando el alimento cobija medicamento mosquitero porque sabemos que después que pasa el agua vienen los mosquitos viene la las ratas que se desplazan y producen la la leptospirosis y preocupado por eso en el día de ayer hicimos esa intervención y hacemos un llamado al gobierno central de que no solamente en otras comunidades sabemos que deben acudir pero san pedro de macorís y el municipio de ramón santana necesita de manera urgente que vayan en auxilio de esas cuantos y cuántas familias o casas y quedaron destruida bueno yo no pude hacer un levantamiento total porque vamos vamos a regresar en el día de hoy pero prácticamente la mitad de ramón santana perdió sus hogares y no tienen están una una parte tan damnificados en ley en el edificio de los bomberos y otros se fue se desplazaron a casa de familiares y amigos y es esa es la condición para la asistencia oficial que usted cree que debe llegar ahí lo más perentorio lo más necesario bueno inmediatamente debe entrar lo que es el plan social de la presidencia el ministerio de obras públicas para la reconstrucción de sus viviendas que sean habitables y dignas el gobierno central debe acudir no 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 asimilo el hecho de que la manden una un camión de los comedores económicos y entiendan que con eso el asunto está resuelto nosotros queremos que vayan y hagan una intervención real y efectiva para que esa persona la próxima vez no queden así a la intemperie